Mientras recomendaciones generales que hacemos siempre es evitar la contaminación intradomiciliaria. Ahí tenemos desde los braceros, las calefacciones, el humo del tabaco intradomiciliario. Repito, el tema de los menores de edad son los más vulnerables. Y cuando hablamos de contaminación intradomiciliaria también yo creo que no debemos dejar de hablar de la contaminación extradomiciliaria que en Quillote, con una apreciación muy personal, ya está habiendo un gran número de estufas a leña. Los cambios bruscos de temperatura, cuando se cambian de ambiente dentro de un área de trabajo, de una oficina que está climatizada al ambiente externo, cuando cambia de temperatura, le evitan la automedicación. Porque los cuadros virales sencillos se manejan sintomáticamente. Quiere decir, cuando un cuadro es sencillo se maneja con algún analgésico, con hidratación. Pero tenemos la automedicación, que las mamás a veces automedican antibióticos con muchos cuadros virales. La gran mayoría no necesita antibióticos y mamás que si tienen un antibiótico se lo administran, como que adelantan una dosis. También una de las recomendaciones que hacemos entre todos los menores, no abusar o el uso de antintusígono, de medicamentos para la tos. Realmente la indicación de medicamentos para la tos es muy limitada. Tratamos de usar lo menos posible medicamentos para la tos en línea, porque bloquean mucho los cuadros. Entonces, sólo el manejo sintomático y hidratación, y evitar estos factores que pueden ser perjudiciales para una enfermedad. ¡Suscríbete al canal!